Las mejores ofertas de la semana en Amazon, Carrefour o PC Componentes, 20 de febrero, El País. Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, El País recibe una comisión. Marzo es sinónimo de una paulatina mejora del tiempo y una cuenta atrás para dar la bienvenida a la primavera. Todavía falta un mes para cambiar de estación, pero es el momento oportuno para adquirir nuestras últimas prendas de abrigo, para aquellos que sean más frioleros, o complementos más de entretiempo, para los más calurosos. Sea como sea, las rebajas en el comercio electrónico y en plataformas generalistas como Amazon y el corte inglés o más específicas como PC Componentes están a la orden del día. Desde hace ya algún tiempo, puedes disfrutar de tu música favorita allá donde te encuentres y con una gran calidad de sonido. Altavoces inalámbricos como este Vieta, dotados de batería para no depender de cables, ofrecen hasta 10 horas de autonomía con tan solo 2 de carga. Tiene una potencia de 10 vatios, que no está nada mal para su pequeño tamaño, función de radio FM y manos libres, y conectividad Bluetooth 41, lo que te permitirá emparejarlo con tu móvil, tableta o MP3 para utilizarlo como reproductor. Cámara de vigilancia TP-Link KC100 También a su precio mínimo histórico podrás encontrar esta cámara Wi-Fi que, con resolución Full HD y un gran angular de centésimo trigésimo, te permitirá vigilar la zona de la casa en la que la ubiques. Dispone además de visión nocturna y zonas de detección de movimiento, con audio bidireccional y una aplicación para el móvil o tablet desde la que puedes controlarla, de forma que podrás ver en tiempo real lo que ocurre en tu casa desde cualquier sitio del mundo. Carrefour iguala en este caso la oferta de Amazon, mientras que en tienda especializadas como PC Componentes o Sotel oscila entre 25 y 63 euros. Integra las tecnologías de mejora de imagen HDR10 y HLG que garantizan negros profundos y viveza de colores.